Para terminar esta cápsula de 10 minutos que es transmitida en el 96.1 de frecuencia moderada y en el 920 de amplitud moderada, usted tiene una cita más conmigo durante 35-30 minutos donde damos consejos de medicina turista y pues aquí está conmigo Pablito, vení Pablito Pablito, sal, saluda a tu ahorita Bueno, estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en la ciudad de Puebla de Zaragoza, México para toda América Latina está Pablito para toda América Latina, gente de Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá República Americana, buen día por allá aunque unos estén atrasados una hora y otros atrasados una otra hora y para la gente del norte de la República Mexicana, buenos días miren, uno de los temas que a mí me interesa mucho, me gusta mucho tratar dentro de la medicina turista es el tema de la desintoxicación de la sangre la sangre se debe desintoxicar por la nariz, por la boca, por la piel, por los riñones y por el excremento son cinco vías de eliminación muy importantes que usted debe estimular cuando usted padece, por ejemplo, de cualquier enfermedad una aguda que puede ser una gripa, un problema de colitis que también se debe desintoxicar el colon hasta una enfermedad crónica y degenerativa como es la diabetes, la presión alta, la artritis o una enfermedad grave como es el cáncer entonces se deben de destapar todos los mecanismos de eliminación del cuerpo para que las toxinas salgan, para que las impurezas se boten por algún lado miren, todas las toxinas, para que se acumulen en el cuerpo usted debe dejar de orinar y debe de dejar de tomar agua quiere enfermarse, es muy fácil aquellos que se quiera suicidar o empezar a matarse lentamente dejen de tomar agua, al dejar de tomar agua todas las toxinas se empiezan a acumular en primer lugar en la sangre primero en la sangre porque los riñones funcionan y empiezan a tratar a excretar pero como usted no toma agua, la orina se va a ver bien cargada se va a ver bien amarilla, amarilla oscura, oscura y además va a oler feo, huele feo por tanta toxina luego, por eso la orina es de un amarillo oscuro, un amarillo cafecito fuerte porque son tantas las toxinas que usted genera aunque usted no lo crea y piense que tiene una alimentación sana por eso la orina es de un color fuerte y tiene un olor fuerte, un aroma fuerte porque usted no toma agua ahora, con este clima que es helado es lógico que a las personas se les quita la sed se les va a poner la sed pero usted debe de forzar a su organismo a tomar 3 litros de agua al día eso es por salud, por limpieza y también pues para que esté bien hidratada bueno, entonces por la orina si usted se da cuenta cuando la gente tiene el colesterol y los triglicéridos altos en la orina, cuando la orina cae a la tasa de baño se forma una espuma una espuma, espuma, espuma pero eso es porque las grasas se saporifican y se crean jabones, sustancias jabonosas y por eso se forma la espuma al orinar eso es signo, inequívoco de que usted tiene colesterol y los triglicéridos altos miren, para eso tenemos lecitina de soya cumple con nosotros tabletas de lecitina de soya marca Dr. Antonio Chávez háblenos a mi consultorio naturalista de Cholula 2-47-13-30 2-47-13-30 lecitina de soya marca Dr. Antonio Chávez acá está nuestra fotografía está mi fotografía, está mi marca y te las enviamos a través de mensajería a cualquier parte de México y de los Estados Unidos viene en forma de tabletas se toman dos con la comida del mediodía para el exceso de grasa en la sangre lecitina de soya marca Dr. Antonio Chávez costo 100 pesos 100 pesos pídera te doy mi whatsapp para que te las enviemos a cualquier parte del país mi whatsapp es el 2228-42-30-83 2228-42-30-83 2228-42-30-83 bueno, cuando la orina empieza a salir roja color rojo y usted no tiene molestias urinarias bueno, significa que está sangrando si usted tiene más de 50 años significa que a lo mejor y no le ha dado al orinar no tiene dolor en los riñones significa que usted ya tiene cáncer en la próstata cáncer en la próstata esos rasgos de sangre que aparecen en la orina los señores mayores de 40, 50 años y que no tienen mal de orina no tienen molestias urinarias debido a los riñones significa que tienen cáncer en la próstata y para esto pues usted debe de empezar a tomar antioxidantes tenemos poderosos antioxidantes para disminuir el crecimiento del tumor y combatir el cáncer en cualquier parte del cuerpo como se ha demostrado en todas las publicaciones que yo reviso en Google Académico los invito a que se metan ahí Google Académico búsquenme en Google ahí tengo muchas publicaciones y en YouTube en mi canal como Dr. Antonio Chávez de hecho estoy transmitiendo en vivo a través de mi canal en YouTube como Dr. Antonio Chávez búsquenme ahí Dr. Antonio Chávez denle like a los videos y compártanlos denle, suscríbanse a mi canal denle click a la campanita para que vean todos los videos que ponemos, subimos diariamente bueno, miren ya cuando tengan el problema de la próstata les quiero pedir a los señores que se empiecen a tomar mi producto de ginseng el super ginseng que contiene ginseng de Siberia el ginseng de Corea y el ginseng americano se toman dos cápsulas al mediodía y una a las 5 de la tarde para todos aquellos señores que les hicieron la biopsia transurentral les deben de tomarse el super ginseng aquí está marca Dr. Antonio Chávez viene en una presentación de 200 cápsulas y se toman dos al mediodía y una a las 5 de la tarde costo de tratamiento para 3 meses 200 no, 400 pesos 400 pesos el tratamiento pero para 3 meses 3 meses con 10 días acá en la ciudad de Puebla vengan a vernos ciudad de Puebla le doy mi dirección estoy sobre el Boulevard Norte Boulevard Norte cerca de la Capu entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro Boulevard Norte cerca de la Capu entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro háblanos ahora al teléfono local 248-8893 Whatsapp para pedidos 22 28 42 30 83 22 28 42 30 83 bueno también tenemos para las personas que tienen ahorita el ojo seco por el clima para las personas que tienen ojo seco por el clima tenemos un producto que se llama Enfrasea solución botánica cada frasquito te cuesta 250 pesos pero hoy vamos a darte tú necesitas para la vista si tienes el ojo seco si tienes glaucoma si tienes cataratas o carnosidad necesitas tomar algo a tomar algo y también ponerte algo miren tenemos nuestro producto arándano con pignogenol arándano con pignogenol te vamos a dar el día de hoy un frasco de arándano con pignogenol que tiene un costo de 400 pesos y es un tratamiento para 3 meses junto con 3 frascos de Enfrasea solución botánica la Enfrasea solución botánica te sirve para el ojo ojo seco la carnosidad y el glaucoma puedes ponerte una gota 3 veces al día cada frasquito te dura un mes de tal manera que te vamos a dar 3 frascos de Enfrasea solución botánica y un frasco de arándano por la mínima cantidad de 500 pesos de 500 pesos de 500 pesos pero ya tienes el tratamiento para la vista para 3 meses problemas de vista borrosa cataratas glaucoma carnosidad de ojos secos 500 pesos 3 frascos de Enfrasea y un frasco de arándano con pino genol ven a vernos ciudad de Puebla bulevar norte cerca de la central de autobuses de Puebla Catu y también de la Fayuca entre Plaza Los Gallos y la farmacia del ahorro háblanos al teléfono al canal 248-8893 248-8893 ven a vernos ven a visitarnos abrimos de lunes a sábado yo consulto de lunes a sábado desde las 12 del día hasta las 5 y media de la tarde hoy hasta las 5 y media de la tarde no se olviden usted que me escucha en esta estación de radio que terminando debe de saltarse a Facebook porque estoy transmitiendo en vivo otra media hora más en Facebook en mi página como José Antonio Chávez José Antonio Chávez el apellido Chávez lleva el acento de la A V y Z ahí nos están viendo nos están transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones en Puebla teléfono local 248-8893 248-8893 bueno pues nos despedimos ustedes que tengan bonito día mañana tienen una hora conmigo de 12 a 1 de la tarde aquí en el 920 de Aplitud Modulada y en el 96.1 de su FM gracias Luz Martín y nosotros continuamos la transmisión en vivo a través de Facebook y de Youtube así que bienvenidos sean estamos hablando de las propiedades que tienen algunos productos y de la desintoxicación de la sangre yo comencé primero hablándoles acerca de la orina la orina debe ser una amarilla se dice amarillo ámbar ¿por qué? pues porque el ámbar es una es una resina se ve bonita ¿no? así debe de ser la orina pero cuando adquiere unas características cafés o un amarillo oscuro estamos hablando de que usted o no toma agua o prefiere tomar refresco en lugar de tomar agua pero mínimo son 3 litros de agua al día en los pequeñitos puede reducirse a litro y medio o 2 litros ¿no? pero ellos también tienen que tomar agua ahora ¿por qué surgen las infecciones en usted que tiene más de 50 años? pues no es porque esté grande de edad no señor usted aunque tenga 50 años está a la mitad de su vida ya que debe de vivir 100 años nosotros los humanos debemos de vivir más o menos 100 años porque si todos los mamíferos habitantes del mundo mundial viven 5 veces la edad que alcanzan para ser adultos nosotros también los perros alcanzan su etapa de adultos a los 2 años un perro es adulto a los 2 años pero llegan a vivir 10, 12 años entonces nosotros los humanos tenemos que vivir exactamente lo mismo 5 veces la edad que alcanzamos para llegar a ser adultos pero debido a que no seguimos las leyes de la naturaleza vivimos menos o bien llegamos a los 50 años pero con un cuerpo ya de 80 así de fácil llegan a los 50 años teniendo un cuerpo de 80 años ya todos bien traqueteados ya bien arrugaditos del cuerito la carita está arrugadita arrugadita ya no se puede mover a los 50 años porque ya las rodillas una la tienen para la derecha y la otra para la izquierda porque se les abren las rodillas a lo mejor porque no se cuidaron o estuvieron gorditos otros se les estruenan la rodilla para adentro o en otras personas persónicas principalmente las señoras que trabajan mucho desde chicas haciendo las tortillas cuidando los hermanitos bueno pues terminan con la columna vertebral la columna vertebral se aplasta y las señoras a los 50 o 95 años se hacen chiquititas y vemos que se hacen flaquitas y chiquititas usted recordara con su padre y con su madre que usted pues los veía grandotes altotes hoy en día pues ya se ven chaparritos pero es porque las vértebras se aplastaron se aplastaron como producto en algunos exceso de peso y en otros de falta de lo que es el líquido sinovial el líquido sinovial que viene presente a lo largo de toda la estructura que se llama columna vertebral que parte desde el rumbo raquido en el cerebro en la cara posterior del cráneo hacia la puntita la puntita del huesito de la colita adentro de las vértebras es una cavidad alargada por donde viene toda la médula espinal que son todos los nervios que aparten del cerebro y que terminan en la colita esos nervios se dirigen a los músculos de los pies a las manos a la planta de los pies a la vejiga a la uretra a la próstata a los testículos a la matriz a todo el cuerpo pero como usted no toma agua el líquido se seca al secarse pues viene una disminución en el volumen de lo que es la articulación las articulaciones se empiezan a disminuir la cantidad de líquido sinovial y por lo tanto viene lo que es un aplastamiento de las vértebras aunado a que usted cargue cosas pesadas o está muy gordita muy gordito de tal manera que a los 50 a 60 años se hacen chiquititos bueno eso está mal ahora yo les pido que por favor usted debe de empezar a alimentar sus articulaciones tomando tres productos cuatro uno calcio del calcio existen muchas variables del calcio el calcio para que entre al estómago y del estómago al intestino la mayor parte del calcio es excretado se bota a través del excremento pero el calcio cuando viene unido a algo que llamamos lactato se forma se origina una fórmula llamada lactato de calcio ahora a veces usted lo va a comprar como gluconato de calcio y en otras hay otras variables en donde el calcio se une a una molécula para que pueda ser traspasado para que traspase lo que es la barrera intestinal las velocidades intestinales bueno el que nosotros tenemos es gluconato de calcio gluconato de calcio es gluconato de calcio porque tiene unido al calcio el calcio se une a una molécula de glucosa o varias moléculas de glucosa y el azúcar es una es una es una de las moléculas que fácilmente pasa de las velocidades intestinales hacia la sangre por eso cuando usted tiene el azúcar baja o se siente débil o tiene la presión baja la mejor medicina es tomarse un refresco de cola porque rápidamente pasa el estómago y luego luego se va hacia la sangre de esa manera nosotros logramos que el 100% del calcio atraviese las velocidades intestinales dando origen a que su cuerpo se remineralice cuando tiene usted problemas de los huesos osteopenia osteoporosis artrosis artrosis dolores de las articulaciones dolores de los veniscos destrucción rechinido de las rodillas por eso el calcio es muy importante interviene además en el buen funcionamiento del corazón el corazón late gracias a una bomba llamada la bomba de calcio entonces el ativo cardíaco se debe a eso a esa bomba de calcio y al entrar el calcio y salir el calcio del corazón de las fibras musculares por eso se da el ativo cardíaco es importante que ustedes lo conozcan ya que muchos se nada más asocian el calcio a lo que es los huesos pero no el calcio es de vital de vital importancia para el corazón si baja el calcio la persona se puede infartar por eso usted tiene que venir a verme a mi venga a verme a la consulta médico-ratulista para que les diga que superalimentos puede tomar para los huesos para las articulaciones ligamentos y tendones para la artrosis la artritis para los dolores reumáticos miren tenemos ya les dije el calcio que viene en un producto que nosotros le llamamos artrol me parece que le llamamos artrol ¿verdad? pero también viene en algo que le he combinado con sulfato de condroitina la condroitina es el tejido básico de lo que es el menisco el menisco es como un colchón que está compuesto por cartílago cuando hay artrosis o destrucción de las articulaciones se resquebrajan los meniscos y por eso cuando usted camina le rechinan las rodillas vienen fracturas en los meniscos se resquebrajan y rechinan las rodillas pues bien nosotros tenemos que dentro del artículo dentro del menisco el menisco siempre va a tener dentro de su estructura lo que es la glucosamina y el condroitinsulfato o sulfato de condroitina sulfato de condroitina y glucosamina son dos moléculas diferentes que se enlazan como una cadena y que van a dar la fortaleza de lo que es el menisco de lo que es el menisco mientras más fuertes tengan los meniscos sus articulaciones van a aguantar más se le van a destruir menos las articulaciones coyunturas y a usted se le va a detener el avance de la destrucción articular por eso usted debe tomar al mismo tiempo glucosamina marca Dr. Antonio Chávez y sulfato de condroitina marca Dr. Antonio Chávez en estos casos yo tengo estos productos cada uno le cuesta 400 pesos la glucosamina 400 pesos sulfato de condroitina combinada con calcio con gluconato de calcio que fácilmente se absorbe a los huesos de esta manera usted ya está asegurando que su cuerpo que su organismo ya no necesita andar comiendo cartílagos cartílagos que hoy en día pues poca gente los come a menos que se coman las patitas de pollo o o que serán los chamorros ¿verdad? llaman chamorros algo así eso solamente así pero bueno yo no le pido que haga eso porque no sabemos qué cuánta caca no piso la patita la pata de la gallina o la vaca o el cerdo no lo sabemos mejor tomen así tratamientos para 3 meses cada uno cuesta 400 y por último lo que yo le llamo el colágeno el colágeno es la estructura que compone a la cápsula articular donde se une un hueso con otro por ejemplo la rodilla se une el hueso del fémur este de acá con la tibia que es la de la pierna y se forman una caja la caja está compuesta por lo que es el colágeno de tal manera que van a tener una cajita bien cerradita si toman colágeno y los meniscos fuertes si toman glucosamina combinada con su fatocondro de conretina y calcio todo esto cada frasco cuesta 400 pesos el día de hoy se lo estamos dando ¿cuánto? ¿laurita? 650 650 pesos los 3 frascos por 650 pesos pero miren es una inversión muy buena porque les va a durar 3 meses bueno 3 meses es 2 2 frascos pero este que contiene calcio y que tiene conruitín sulfato les dura 7 meses 7 meses de estar tomando conruitín sulfato con calcio con gluconato de calcio 7 meses díganme ¿en qué farmacia te venden a ti sulfato de conretina o una vitamina para las articulaciones y huesos? 7 meses por 400 pesos no hay o díganme díganme o sea pero no existe bueno pero en este caso los 3 frascos que es el alimento para las articulaciones y las articulaciones van desde la nariz hasta los oídos porque los oídos tenemos 3 huestillos el estribo el punque y el martillo todo todos estos 3 por 650 marcanos whatsapp que nos enviamos a cualquier ciudad del interior de México ciudad a ver whatsapp 22 28 42 30 83 22 28 42 30 83 es mi whatsapp es este móvil que tengo acá y bueno tu puedes marcarme o enviarme un mensaje de texto de cualquier parte de la república mexicana o de los estados unidos te los enviamos fácilmente whatsapp 22 28 42 30 83 22 28 42 30 83 este es tu programa de medicina turista a mi estilo doctor Antonio Chávez y bueno yo lo tengo desde el año de 1984 que transmito en radio y hoy en día bueno pues estoy en internet en youtube en este tú me estás viendo ahorita en mi canal de youtube como doctor Antonio Chávez doctor Antonio Chávez ese es mi nombre en youtube te pido que le des más aquí donde abajo donde dice ver más a darle puchar ahí vas a ver mis datos personales mi teléfono la larga distancia de mi consultorio en la ciudad de Puebla estoy en la ciudad de Puebla sobre el bulevar norte que pasa frente a la CAPU o central de autobuses de Puebla central de autobuses de Puebla ahí llegan todos los autobuses del sureste de México y del norte de México llegan acá sales a bulevar norte caminas hacia la derecha y como a 300 metros vas a ver la plaza de los gallos a donde termina la plaza de los gallos está la plaza San Joaquín y el número es bulevar norte el número bulevar norte 3619 bulevar norte 3619 entre plaza los gallos y la farmacia del ahorro ciudad de Puebla de Zaragoza México amigos que me hablan a través de Facebook Messenger no voy a dar consulta hasta Tucumán o Tucumán en Guatemala no salgo a a dar consulta a Sudamérica ustedes tienen que venir a verme acá sean de Honduras de Parma de Colombia de Costa Rica ustedes tienen que hacer el esfuerzo y venir a verme acá porque yo sé que en sus países no existe no existen ni médicos preparados como en mi caso como en mi persona porque para esto en primer lugar se necesita tener si mínimo 60 años yo tengo 55 pero tengo 34 años dedicándome a esto en segundo lugar necesita ser una persona que sea médico cirujano partero o un médico que haya estudiado en una facultad de medicina yo estudié en la facultad de medicina de la Belimérita Universidad Autónoma de Puebla y yo he creado mi sistema de productos naturales herbolados y de belleza natural todos los tengo debidamente registrados y pueden venir a verme es decir para que encuentren un médico como yo en su país es imposible realmente es imposible incluyendo la Unión Americana es imposible porque hasta ahorita no he conocido a ver que tenga tantos años dedicados a esto y que esté presente y que sea quien dé las consultas yo soy quien consulto no pongo a mi ayudante o a mi ayudadora para que los consulte no yo soy quien te atiende personalmente Ciudad de Puebla háblame la nacional ¿quieres una consulta conmigo? te la damos 01 la nacional 01 22 22 48 88 0 01 22 22 88 93 es que Piri hizo un ruido y se quedó ahí asustada 01 22 22 48 88 93 los domingos consulto de las 12 del día hasta las 3 de la tarde yo me despido de ustedes deseándoles que este viernes la pasen de una manera muy rica muy acogedora porque es viernes social se diviertan un poquito el clima está sagroso no se ven las lluvias que se esperaban como noche pero el clima va a seguir helado y esperemos que mañana amanezcamos bien y no como paletas larga vida y prosperidad gracias y recuerden que mañana de 12 a 1 yo voy a transmitir 4 bloques de 20 minutos gracias y hasta mañana gracias